y qué te pasó y tú con un con tremenda casa men y tu capura puro pulmón están subiendo de la que onda es contigo me tremenda casonota que tienes aquí mira tremenda casa que estás construyendo y apura a puro pulmón qué onda acá pues a puro pulmón y los trabajadores un clavo a detenerme ya le habéis ido a checar cómo ve este vato mírame tremenda casa que está haciendo este vato acá como ves y y aquí puro pulmón imagínate y por lo tienen dinero esta gente porque esta gente nos tira el dinero no va a sacarle los clavos a los talos a las llantas esta gente mira la almohada la tienen viejo ah curtida de que como no sé que si se acuesten y no se bañen ella está quedando perrona vamos voy a dar una vuelta de arriba pues si men esta cosa no 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 era la mía ella era de mi carnal pues la realidad está grande va cuando nosotros men cuando nosotros vamos a poder tener una casa como esta cuando viejo imposible y ahí está la milpa mírame ahí está la milpa mira manda saludos a los camaradas que siempre te ven te puedes quebrar te puedes quebrar un poquito fácil talto va qué rico el clima el aire va se siente bien rico una maca va chula está quedando casa casa eh más movimiento muy despacio que pasó pues muy despacio muy despacio ya no aguantas chulada va bueno ya venimos a metidear tu bonita vista va bonita vista va cuando nosotros bro imagínate imagínate cuando cuando están las hamacas mira aquí están dos hamacas mira ese tremendo patio mira qué onda pues chula está quedando la electricidad va chula está bajito a que quedó bien electricidad va si sabe tú le hiciste o aquello la electricidad chula está bajito a que quedó no pero si quedó chingona va no 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 Bonito va la milpa, mira Está bravo ese perro Está bonita la milpa Yo ya tengo la milpa grande en la casa Yo necesito comprar abono Pero si, está quedando chula Y aquí se mira bien Ay que después la vende aquel 50 mil dólares Si eso le va a costar como medio millón de dólares Que la venden un millón de dólares Yo le metí a más de 50 mil dólares No hombre eso ya lleva como 250 mil dólares Tiene buena impresión Ya casi, yo creo que ya llevo a los 300 Si Bueno los planes de él Es de que cuando venga con los hijos y toda la familia Ahí se reúne Cuando venga con todos los hijos de él Vámonos Este Aquí es maíz, miren aquí parece maízillo Y con razón yo estaba viendo que Diferente Ya no vamos bro Este yo estaba viendo de que Digo porque ese está más delgadito Y con razón es que es maízillo Hasta ahí llega la milpa va Con razón está más grande Si miren Ahí está más grande Eso es lo que pasa Y que es aquello men Pues el sistema de riego que hay Oh ya pusieron sistema de riego Oh mira Está pesado este vato Ya está trabajando el pozo aquel Oye está trabajando Mira Está bien Está bien Mi alero Mi alero Bueno porque se echan un taco de hijo aquí miren Pero está bonita la milpa Está bonita la casita Así es amigos Saludos Disculpenme por la introducción Aquí andamos con este camarada Que me anda llevando Ay Es un tremendo túmulo Yo le digo Ponte trucha Le digo Ponte trucha Pero vamos a subir a la banqueta No 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 Cuidado cuando suban con este No no se creen No se creen Saludos a la esposa Saludos a los seguidores Que miran mis videos Gracias 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 también a él Porque me apoya Me da raite para allá para acá Entonces buena onda Gracias El que desee Buscarlo a él Pues ahí Está por la pizza Lo puede buscar Y de esa manera pues Este Él le puede llevar Para donde ustedes quieran Y pues Es confiable Así es que Ahí estamos Pero bueno Vamos a lo que vamos Quiero agradecer a todo Todo lo que hacen Por mi canal Todo lo que se han suscrito Todos los que no se suscriben Suscríbanse Gracias por ver mi video Se les agradece mucho Y ahora pues Hice un pequeño video acá De esta casa Que están haciendo ahí Que les quede bien claro Esta casa no es mía Ok Esta casa no es mía Porque ya después La gente piensa Ah que coto Que coto No 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 es mía No tengo dinero yo Pero también Le tomé video Para que si la miran ustedes Si alguna persona Pues que quiera venir De Estados Unidos O de donde sea Hacer una casa La puede ver Puede ver el diseño Puede contactarse Con los trabajadores Y de esa manera Pues ustedes Pueden ganarse Una plata A lo mejor Está vendiendo casas Uno nunca sabe Pero la persona Que está haciendo esa casa Es bastante confiable Y este Hace un buen trabajo También Bastante especial En hacer trabajo Bastante delicado Bien Bastante único Así que Por eso yo hice Este pequeño video Como la otra vez Para que si vean Como va el proceso Ahí están las papayas Miren Así es que Gracias amigos Por todo Gracias por ver mi video Nuevamente Al rato les traigo Otro nuevo video Comentenme Que opina Algunas personas Me han preguntado De algunas casas Algunas propiedades Si quieren hacer algo así Pues se pueden contactar Conmigo Y pues vemos Si hay alguna casa Por ahí Bueno Se me cuida mucho Ey ¿Qué buena onda? Maneje con cuidado No es un broma Este maneja bien Con cuidado Así que no hay problema Nos vemos Hasta la próxima